¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos tenemos que salvar Uno no sabe lo que tiene Hasta que se empieza a derrumbar Está en nosotros Y somos buenos Pa' enredar ¿Cómo llegamos a esto? Más, más, quiero Más, más, dame aire Temo que ya sientas que es muy tarde Más, más, quiero Más, más, dame aire Respira, respira Y adelante Quien me lleve el viento Aprenderá a levantar Lo malo y lo viejo Mundo nuevo por crear Quien me lleve el viento Aprenderá a levantar Lo malo y lo viejo Y volver a empezar Más, más, quiero Más, más, dame aire Temo que ya sientas que es muy tarde Más, más, dame, más y más Quiero aire Respira, respira Y adelante No 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 Gracias.